En el marco del Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género visitando la ciudad de La Banda para apoyar el evento que está realizando mi compañera Pamela Ordóñez quien se desempeña como Secretaria del Área de Diversidad Sexual de acá del municipio. Bueno, vos que estás como Secretaria Parlamentaria, contanos cómo es la realidad de esto en materia de derechos. Bueno, nosotras desde la Asociación de Travestis, Transsexuales y Transgéneros de Argentina, la Federación Argentina de Gay, Lesbianas y Trans, que somos las organizaciones que ideamos el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. Hoy estamos llevando adelante diversas iniciativas parlamentarias, la más importante si se quiere o por ahí la más abarcativa tiene que ver con la población trans que lamentablemente pese a los avances legislativos, las barreras culturales nos llevan a mantener una expectativa de vida de 35 a 40 años y por eso hemos ideado la ley integral trans, un proyecto de ley que tiene más de 38 artículos, 6 capítulos, en donde se explica parte por parte a todas las partes del Estado las necesidades que tiene este colectivo son de cambiar esta lamentable expectativa de vida que seguimos teniendo como hombres y mujeres de la época de las cavernas. Cuestiones de leyes, sí hemos tenido un avance muy importante, de hecho tenemos la ley de identidad de género, pero todavía falta, falta trabajar, falta sensibilizar a diferentes sectores de la sociedad y ese es el trabajo que venimos llevando las organizaciones civiles en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y el área de diversidad y afectiva sexual. El compañero recién planteaba que vamos a presentar justamente un spot publicitario en donde vamos a dar cuenta de que la población trans en particular necesita la ley integral trans, que es una ley que va a venir a reconocer los derechos principales del ser humano, como la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, de que bueno, lamentablemente por cuestiones del rechazo social, las compañeras trans no pueden acceder a esos derechos. En coordinación con el área de diversidad afectivo sexual, del que soy coordinador, con la oficina de diversidad de la Municipalidad Lavanda, las asociaciones civiles que trabajamos en el tema y también otras áreas como la de diversidad de las ciudades frías, hemos organizado esta actividad en la que la Secretaría de Derechos Humanos a través de nuestra área va a presentar un spot de promoción a la ley integral trans en Santiago del Estero.